Tanto tiempo disfrutaron de este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí Si llegara tu presencia En tu viví Bastaría con abrazarte Y contemplar tanta vida Yo te digo Que por fuerza llevas ya Sabor a mí Tanto tiempo disfrutaron de este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí Si llegara mi presencia Si llegara mi presencia En tu viví Bastaría con abrazarte Pensar Tanta vida Tanto tiempo disfrutaron de este amor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!